Una de las tradiciones más significativas de los pueblos indígenas de Chiapas es la celebración de Día de Muertos, así como la de construcción de altares. Cada vez que en cada hogar se hace un altar, está rescatando parte de sus tradiciones que son de la época prehispánica, desde antes de la llegada de los españoles. Con la adopción de la religión católica, pues todos los santos se fueron canalizados en los hogares y ahí fueron obligados a todas las familias a que contaran con un altar de sus santos. Y ese altar de los santos es lo que actualmente nos sirve como altares para ofrendas de muertos. Cada vez que hacemos un altar, nos sirve de pretexto también para unir a la familia. En el caso de los niños que acostumbran a pedir calabacita, que salen a pedir, en este caso sería el día primero de noviembre, en que se supone que ya los angelitos se retiraron. Hay que recordar que con la globalización hemos perdido elementos tradicionales y adoptado costumbres extranjeras. En este caso, muchas veces estamos cambiando, por ejemplo, el famoso baile de brujas que se hacía aquí en México y lo hemos confundido con Halloween. Y entonces ahí vemos que los jóvenes están perdiendo ya parte de su identidad. Si está por realizar el altar de Día de Muertos, tenga presente elementos que mantienen vivas las tradiciones de Chiapas. Los más representativos son las veladoras o velas, que se colocan en los cuatro puntos cardinales para que puedan guiarse con la luz las almas. Se coloca un vaso de agua, que es lo que se le recibe, y después todos los elementos, frutas y verduras. En los pueblos todavía conservan de poner maíz, frijol, calabaza y algunas chayotes. Aquí en la ciudad ya se perdió esos elementos. Aquí se le coloca una fotografía también y debe de haber un estoraque, incienso, para que haya un saumerio, para que se puedan ahuyentar los malos espíritus. En el hogar, con la familia o con los amigos, construir altares dedicados a nuestros fieles difuntos es mantener viva una tradición que se resiste a morir. Alfredo Gómez, 10 Noticias.